...funciona en invierno y también se suman los calefactores. Lo cierto es que en diferentes puntos del Conurbano y la Capital Federal se registraron cortes de energía y eso derivó también en protestas sociales como las que tenemos en este momento de vecinos que salieron a reclamar a las distribuidoras eléctricas por la falta de obras que no permiten justamente que el consumo eléctrico no genere estos inconvenientes. Imagínense, con este frío se calefacciona su domicilio, con electricidad es todo un inconveniente. Mirá, ¿sabés qué habló el Ministerio de Planificación?